Un panorama preocupante es el que apronta en la actualidad el Hospital Universitario San Jorge de Pereira por la falta de algunos medicamentos de uso prioritario en la atención de un número importante de pacientes. Entre los medicamentos que hacen falta está el acetaminopén. La verdad es que es muy inquietante empezar a recibir cartas de desabastecimiento de algunos proveedores y en algunos casos afirmaciones sin soporte frente al desabastecimiento de insumos y medicamentos. Tenemos un ejemplo sencillo acetaminopén, entonces vamos teniendo dificultades porque no hay materia prima para su producción. Igualmente en el caso de los neonatos un catéter del número 24, que es el que usamos para ellos, ha sido de muy difícil consecución. Nos ha tomado tiempo y trabajo conseguirlo a través del menudeo, a través del préstamo con otras IPS, a quienes aprovecho la oportunidad para agradecer. Desde las directivas del Hospital Universitario San Jorge de Pereira se hace un llamado al Gobierno Nacional para que tome medidas ante esta situación y poder garantizar los insumos que se requieren para garantizar la atención integral de los pacientes. Pero el Gobierno Nacional debe adoptar medidas que rápidamente nos permitan superar ese desabastecimiento e informar a la opinión pública. Por ejemplo, el material que se requiere, material de contraste que se requiere para que las imágenes diagnósticas puedan tener ese análisis requerido según la especialidad. La especialidad del mismo es un elemento que en este momento tiene una escasez enorme y que quienes hoy lo poseen tenían algún stock. Entonces, allí vamos a tener dificultades advertidas. Son al menos 45 medicamentos con los que hoy no cuenta el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, afectando todos los servicios que hoy presta la entidad a pacientes de Caldas, Quindío, Chocó, Norte del Valle y Risaralda. Nosotros tenemos más o menos 45 ítems relacionados. Vamos a publicar esa lista por recomendación de la Junta Directiva en la página web para que todos sepamos de qué desabastecimiento estamos hablando y compromete todos los servicios. Tenemos esa escasez en todos los servicios. Recuerden que somos un hospital de tercer nivel de complejidad y de cuarto nivel. Entonces, los medicamentos e insumos pasan por todos los servicios. Por solicitud de un fiscal seccional de Risaralda, un juez de control de garantías mandó a la cárcel a un hombre que presuntamente estuvo agrediendo física y emocionalmente a su pareja sentimental. Tortura que la presunta víctima tuvo que soportar a lo largo de tres años. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rosa de Cabal, en donde al menos en seis oportunidades el procesado habría atacado violentamente a la mujer, desde que ella contaba con 15 años de edad. Por estos hechos, la fiscalía imputó al presunto implicado el delito de violencia intrafamiliar agravada. Según la fiscalía, la última agresión se produjo el pasado 29 de julio en la vivienda familiar ubicada en el sector de La Huesera, del municipio de Santa Rosa de Cabal. Al parecer, el procesado habría llegado al predio, donde se cree que agredió violentamente a la víctima, conducta que, al parecer, se habría presentado en al menos seis ocasiones. El material probatorio presentado por una fiscal de la seccional Risaralda permitió que un juez de control de garantías privada de la libertad en el centro carcelario. Este jueves uniformados de la policía se tomaron las diferentes estaciones e intercambiadores del sistema de transporte masivo de Pereira, con lo que buscan fortalecer la seguridad de los viajeros. En la jornada de sensibilización se contó con guías caninos con los que se realizaron inspecciones a los pasajeros. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves en la autopista que conecta las ciudades de Armenia y Pereira, a la altura del ingreso de Salento. A causa de este suceso, la vía quedó con manchas de combustible y fue necesario realizar una limpieza del sector por parte del concesionario de la vía, para evitar que esto se convirtiera en un factor de riesgo para otros conductores. Cuatro personas resultaron lesionadas en un accidente de tránsito registrado en la noche de este pasado miércoles en la avenida Simón Bolívar de Dos Quebradas a la altura del barrio Guadalupe. La colisión entre varias motocicletas dejó el tránsito suspendido por el sector sobre las 7 y 40 de la noche. Los lesionados fueron transportados a centros asistenciales. Son muchas las particularidades que deja hasta el momento. Los detalles del cortejo fúnebre de la reina Isabel II. El último fue el desvanecimiento de uno de los guardias reales que fue atendido de inmediato. Al parecer, la causa sería el agotamiento físico. Las maratónicas jornadas que han tenido que soportar en medio de los actos del funeral real empiezan a pasar factura a los encargados de la seguridad y la logística.